En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la palabra del Señor. Con William Arana No sé si has visto en el espejo esa personita que se forma en la pupila de tus ojos. ¿Has hecho la prueba? Si no la has hecho, te invito a que lo hagas. Mírate un momentico en el espejo, la pupila de tus ojos. ¿Qué viste? Cuando miras allí, en la pupila de tus ojos, ves a una personita. Sí, ahí metida en la pupila de tus ojos. Está ahí en tu mirada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que, como dijo el salmista, guárdame como la niña de tus ojos. Guárdame como allí, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esa es la niña de tus ojos. Y a esa personita que tú estás viendo allí, cuando observamos, cuando miramos, está cuidada. Entonces, cuando nosotros escuchamos decir que Dios dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Si nunca lo habías escuchado, hoy Dios quiere que sepas que tú eres esa personita a quien siempre Él está mirando. Estás en la pupila de Dios. Y si nosotros le permitimos a Él que venga a nuestra vida, y tenemos en cuenta eso, Él te va a guardar y te va a cuidar. Aun cuando andes en el valle de sombra de muerte, solamente hay que pedírselo. Y entonces nosotros poder decir, como dice el salmo 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es pedirle eso a Dios. Hoy Dios quiere que tú y yo sepamos que como hijos, que somos de Él, nos ama tanto que estamos en su mirada, bajo su cuidado. Yo no sé si has escuchado esa frase de, échale un ojo a mi hijo mientras estoy afuera. ¿Qué significa eso? Que le encargamos a alguien más, a nuestro hijo, que lo cuide mientras regresamos. Y Dios siempre nos está echando el ojo. Él siempre está cuidándonos para que nada malo nos suceda. ¿Por qué Dios puede cuidarnos? Porque es omnipresente. Él está en todos lados. Eso significa omnipresente. Y no necesita encargarle a nadie que te cuide mientras Él no está. Porque Dios siempre va a estar presente. Él siempre te va a cuidar. Él siempre te va a ver. Y no le pasa absolutamente nada por desapercibido. Porque Él sabe perfectamente dónde y cómo estamos. Y ahora que estamos viendo tanta maldad en nuestras ciudades, en tantos países, vemos la posibilidad de que dañen a nuestra familia o a nosotros mismos. Hoy Dios quiere que sepas a través de esta dosis, que como hijos, que somos de Él, por haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser la niña de sus ojos. Dios tiene un cuidado especial por sus hijos. Así que si no lo has aceptado en tu corazón y quieres esa protección de Dios, pues vamos a decirle, Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, y te pido perdón por mis pecados. Dios, guárdame como a la niña de tus ojos. Y Dios va a tener cuidado especial por ti. Así como lo ha tenido con cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios nos ha adoptado como hijos por la fe en Cristo Jesús. Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Él, el Espíritu Santo viene, sí, viene a morar en nosotros. Y por medio de su Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros podemos decirle, Abba Papá, Abba Padre, no hay nada ni nadie que te pueda salvar de la situación por la que puedas estar pasando más que el Dios Todopoderoso. Porque Él sigue teniendo todo bajo control y nos tiene en su mirada. Por eso podemos decir que el que habita la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios va a enviar ángeles que te van a guardar en todos tus caminos. Él va a guardar tu entrada, tu salida en el nombre de Jesús. Él hará presente personalmente lo que sea para salvarte. Yo sé que hoy Dios está contigo. Y que Dios permitió que tú escucharas esta dosis, este audio. Alguien te lo envió o lo vienes escuchando y era necesario escucharlo. Porque así como pasó con Daniel, un personaje que está en la Biblia, en donde el rey echó en el horno de fuego a sus tres amigos porque ellos se rehusaron a adorar a un rey falso. Entonces ellos reconocieron que solamente el Dios Todopoderoso, el rey de reyes para adorar, era el Dios creador del cielo y la tierra. Y la Biblia dice que el rey se asombró al ver en ese cuarto, allá donde los metieron, en ese horno, el rey dice que se asombró al ver que había otro hombre allí. Alguien que parecía el hijo de Dios. Es decir, Jesús salvó a los tres amigos del horno de fuego porque ellos eran fieles a Dios. Solamente lo honraban y lo adoraban a Él. Dios hoy quiere que sepas, a través de este audio, que eres la niña de sus ojos y que te ama como nadie nunca te ha amado. Y que te va a cuidar y te va a salvar del peligro. Pero solamente tienes que serle fiel. Si eres fiel, Él peleará por ti y te sacará adelante de cualquier situación. Arrepiéntete hoy, pídele perdón a Dios y Dios va a empezar a trabajar contigo. En el nombre de Jesús te bendigo en este día y doy gracias a Dios por tu vida. Un abrazo. Acabas de escuchar la dosis diaria. Producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.